i ah 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 valdana valdana creo que ya llega la gente ya ha roto aguas mitad de camino me parto por dentro bueno pues tranquila que esa pena muy pronto se convertirá en la alegría más grande de tu vida emilia ve a avisar a la doctora y dile que la necesitamos aquí con ánimo termina que dios nos castigó con partos dolorosos pero ya verás que compensa carmen echa una mano Eso, sigue respirándose Ya no puedo más, Pepa Pero lo bueno siempre es que se ha descuento No me vas a atar una rama de albahaca en el muslo Sí, ahora mismo Ya, vamos allá Quiero que empujes ahora Empujas con puertas, con fuertes ¡No! Vamos, estás subiendo muy mucho Eso es muy bien, eso es muy bien Termina el último Empuja Venga Mira, sí Sí Empuja Empuja Miriam Vamos, estás subiendo muy bien ¿A quién tienes, muchacha? Cuida de ella y conviértela en una mujer de bien Sí, señora Sí, señora ¡Gracias!